Hoy os vamos a explicar, cuando compramos un Cameo 5, lo que vamos a recibir dentro de su caja. Primero que nada, aquí tenemos la caja, donde conforme viene. Vamos a abrir. Vamos a encontrar lo siguiente. Un transformador de alimentación, que irá conectado a la luz y el transformador de esta conexión al plotter. Una cuchilla autoajustable, de corte. Esto es una bandeja opcional, es para cuando queramos poner lo que son las bobinas, los rollos. Aquí pondríamos el rollo, el alimentador. Luego tendríamos un tapete, este de aquí, que es de 12x12. Y luego ya tendríamos lo que es el plotter. Este plotter de aquí. Aquí tendríamos que quitar todas las cintas de estas azules. Aquí tendríamos más protecciones. Aquí tendríamos que quitaríamos todas para poder empezar a trabajar. Es importante quitar todas las cintas azules para que luego, cuando encendamos, no nos dé ningún tipo de error ni fallo. Aquí tendríamos que quitar todas las cintas azules para que se apoyen los pinrolles, donde se apoyará lo que es el vinilo. Aquí tendríamos que quitar todas las cintas azules para que se apoyen los pinrolles. Con esto de aquí. Aquí iría en el sitio número 1 iría la cuchilla que hemos comentado antes, autoajustable, para corte de vinilo. y aquí en el sitio número 2 iría la cuchilla una cuchilla especial ya tendríamos desmontado todo lo que son las cintas del cambio 5 el porta rollos se coloca de la siguiente manera aquí como pueden ver tenemos un candado cerrado, lo abrimos aquí en otra parte también y ahora tendríamos que empujar esto para arriba un lado y otro entonces sacamos esto como pueden ver aquí hay unas ranuras que cuadrarían aquí vamos a hacer que cuadre ya lo tendríamos ahora ya podríamos colocar la bobina de vinilo y empezar a cortar ajustando los pinroles conforme queramos trabajar ya lo tendríamos listo para configurarlo en nuestro ordenador y empezar a trabajar con la bobina de vinilo y empezar a hacer hasta el final